Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y esa es pura envidia Gracias, gracias Bueno, buenas tardes para todos y para todo el público Mi pregunta primero que todo va para los dos carnales y para el fantasma Ustedes son un hip en todo México y no solamente en todo México Sino ahorita aquí en Colombia y hasta ahorita están visitando Colombia Pero quisiéramos saber cuál es el próximo país Su próxima gira, su próximo éxito que se aproxima para nosotros Bueno pues este, como ya, gracias a Dios como me está platicando hace rato Bueno, que a veces es sorprendente darnos cuenta las cosas que estamos logrando No sé si a mi compa le pasa lo mismo Pensaba que estaba grabando la canción hace un año y medio todavía en Culiacán Ahí también la acabábamos y ahora tener un tour mundial La próxima parada, seguro que entendí yo, en octubre vamos para... Vamos a ir para Ecuador, Bolivia y del lado del Perú Entonces, luego tenemos algo muy diferente pero igual como dice mi compa Entonces, acabamos la canción de Calor y Vago en la grabación Nomás tenemos como la mitad de la canción Dijimos, hay que grabarla y luego pues se puede suscribir Y ya terminamos la canción como 15 minutos antes de que grabar con la canción Entonces, pues algo muy chingón que podemos experimentar y aquí lo estamos viviendo Así es Bueno, y mi segunda pregunta y creo que es muy importante para todos los jóvenes que están empezando en la industria musical Y es que ustedes dos son hermanos Así es ¿Qué tal la convivencia y cómo fue como esa travesía para llegar al momento y estar aquí donde están aquí en Colombia? Bueno, pues, son muchos... Una aventura Son muchos años de... ya de trabajo, ¿no? Mi carnal y yo, pues, él me gana por 6 años, obviamente, ¿no? Entonces, pues el día de que estábamos muy chiquitos Nos llamó mucho la atención la música, mi papá y mi papá fue trailero toda su vida Entonces, cada que él llegaba de viaje, de trabajar Llegaba con acordeones, llegaba con baterías, con guitarras Entonces, mi abuelo, para no salirnos a la calle, para que no estuviéramos debajo Mi abuelo materno, llegaba a la casa ¿Saben qué, viejales? Aquí, usted le por aquí, usted le por acá Y entonces, nos fue gustando, nos fue gustando Lo estuvimos en un grupo, en otro grupo Y luego de repente nos aventamos a la aventura, mi hermano y yo De que, pues, vamos al barrio vecino Cantarles a los que están tomando en aquella esquina A ver si nos contratan Y ahora suben este camioncito Ahora suben para allá para el mercadito, a la fundita Y todo eso nos fue forjando, nos fue forjando hasta hace 6 años Ya que decidimos formar los dos carnales Estuvimos en muchísimos grupos de piones Trabajando como empleados Pero ahorita, pues, ya agradezco a Dios Ya somos los dos carnales Y hace un año y medio conocimos de Copa Falta Y una bendición conocerlo porque Pues cambió nuestra vida, cambió nuestra Conocó nuestra dirección Lo conocimos a la gente y todo lo que pasó Grabamos muchos temas, todo lo que está pasando Pues en realidad es una bendición Gracias Bueno, pregunta Bueno, Marito Y se fue ¿Ya? Bueno, amigos de Punto Firme Music Esto fue la rueda de prensa De los dos carnales y El Fantasma Y obviamente Un artista que está en este momento en Colombia Pero que se va también a nivel internacional Que es Nico Hernández No se pierdan la entrevista No se pierdan la pregunta Y obviamente ¿Qué tal? Nosotros somos Los dos carnales Para Punto Firme Music Un saludazo de parte de los dos carnales Dios me lo bendiga Hola, hola Yo soy Nico Hernández Y me doy un saludo muy especial Para los amigos de Punto Firme Music Dios me lo bendiga Chao Te pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tengan Y esa es pura envidia Chao Chao ¡Suscríbete!